El músico de jazz Juan García Herreros, conocido como Snow Wall, lanzó hoy un videoclip animado para homenajear a Omaira Sánchez, la niña que simboliza la tragedia colombiana de Armero hace 32 años. Y es que en 1985 una gigantesca avalancha provocada por el deshielo de miles de toneladas de nieve tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, sepultó a gran parte de la población colombiana de Armero. El personaje de Omaira Sánchez es un personaje que tuvo que sufrir unos momentos increíbles y cuando yo viví eso como niño se me quedó conmigo toda mi vida y yo quería celebrar el espíritu humano de esa lucha, de esa transformación que ella tuvo que sufrir. Ahora la canción She Became a Thousand Birds cuenta la historia de la propia Omaira, aprisionada durante tres días por los escombros y con su cuerpo cubierto por agua helada hasta el cuello. García Herrero se explicó que a la hora de componer la canción quería tener el máximo cuidado y respeto, y evitar que la producción tratase únicamente sobre el dolor o la pena y convertir así una tragedia en una celebración. Es por ello que Snow Wall no quería utilizar las imágenes de Omaira en el videoclip, por lo que optó por el estudio de animación bogotano La Pájara Pinta, para reflejar el mundo espiritual, la naturaleza y la transformación que vivió la niña durante sus últimos momentos. Y es que el objetivo era festejar la vida de la niña y que fuese una reivindicación del ejemplo de valor y lucha que fue Omaira para los colombianos y para todo el mundo.